Siempre Estos se pasaron de cracks hermano No, esta hermana ha salido Mucho flow No, un secador La pachanga De platino agresivo Parejo un héroe con castillero Ando con una Aca de granando Los camperos En este juego Con sus cincuenta Debo ganar de primero Debo ganar Para que venga en cuenta Te doy que inventa Te pasa conmigo Te ofrendo con una MP40 Mate uno Párame, párame Mate uno Párame, párame Mate uno Párame, párame Párame, párame Pasa el botiquín Pasa el botiquín Mate uno Que flow Mate uno Mate uno I'm sorry Ya lo meto un bang Pasa el botiquín Pasa el botiquín Que duro hermano Que duro No, lo está curando ¡Pasa el botiquín! ¡Puque puede, cuidado! Tú eras una saca Te maté Tú eras un héroico Un héroico de papel De papel Tú eras una saca Te maté Tú eras un héroico Un héroico de papel De papel Por eso es que me quillo Con palomo como tú Yo prefiero ser un platino Agresivo Con una saca como tú Por eso cancelé Hasta tu solicitud Cacón, naga, guine Pú Maldito post-land Maldito post-land Pasa el botiquín Pasa el botiquín Ya lo meto un barro Pasa el botiquín Eh, 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 eh Durísimo, hermano Hace falta hacer más cosas así Hace falta sacar más canciones Pásame la grosa No me acordaba de esto Pásame la grosa Que no sea amistosa Pásame la grosa Pásame la grosa Pásame la grosa Que no sea amistosa Que no sea amistosa Que lo que Llegó Negra Flow Las duras Ya tan La más dura Ya No, era la publicidad Llegó el loco Kevin Pink Que lo que Lo cómico que diga Que es muy silly cream Míos personales No necesito corte Vamos a hacer un patadito Duro No voy a dar un free fire No voy a dar un free fire No voy a dar un free fire